La vida de los hombres y mujeres que han hecho historia juntos en una gran colección, grandes biografías. Ganti y Napoleón por sólo 695 pesetas. Silos en directo. Canto gregoriano en la mejor interpretación de los monjes de la valía de Santo Domingo de Silos. Grabación única e histórica en el Teatro Real, disponible por fin en Compact Diz y casete. Ya en tu tienda de discos o en el teléfono 337-3333. R-T-V-E Música. Colecciona cada semana las conchas más buscadas y alucinantes de todos los mares. Conchas del mundo de Orbeez. El número 1 y 2 conchas por sólo 195 pesetas. La seguridad y fiabilidad de Volkswagen. El equipamiento más completo. Y la comodidad de un coche grande. Pero concentrado. Nuevo Polo. El concentrado de Volkswagen. Gran historia de España. Batallas, héroes, crisis políticas, intrigas. Todos los hechos históricos desde los primeros tiempos hasta nuestros días. Dos libros y un vídeo por sólo 1995 pesetas. Dos libros y un vídeo por sólo 5 pesetas. Y un castículo por sólo 495 pesetas. También se ganan regatas fuera del mar. Frescor joven de agua brava. Una brava aventura. ¿Quiere participar en un atraco? ¿O meterse en un asunto de drogas? Y por supuesto sin problemas con la policía. ¿O prefiere un escándalo financiero? Pues ahora puede. Coleccione los bestsellers más apasionantes. Por sólo 595 pesetas. Esta semana alguien voló sobre el nido del cuco y gratis el color púrpura. RBA Editores. Mañana, en Esto no es lo que parece, vamos a entrevistar a Lardi Bildos, a Mari Carrillo y a sus hijas, las hermanas Surtado. Y vamos a reírnos del 94 en 12 asaltos porque... ¿El 94 le ha asestado algún golpe bajo? ¿Le ha dado de lleno? ¿Lo ha dejado grogui? Pues no tire la toalla sin ver. Esto no es lo que parece porque vamos a reírnos del 94 en 12 asaltos con los pesos pesados del humor. ¡Suscríbete al canal!